Con quienes no me hizo tanto ruido, vimos igual enanos de T.S. oscuras. Ah, ahí sí, ahí están formidables, a mí me gustaron. Exacto, porque la gente que nos está escuchando va a decir, a ver, ¿por qué con un elfo sí? Con un elfo no, con un enano sí. Sí, sí. ¿Por qué? Porque en la mitología nórdica, los enanos estaban, siempre vivían en grutas, en cuevas y todo, entonces no les daba la luz del sol. Sí, sí. Entonces, era tanta falta de vitamina E, por así decirlo, que la piel era casi azul, o sea, era como, pues sí, o sea, un azul oscuro, o sea, eran pálidos, o sea, entre muy blanco, ya cadavérico, o un azul ya de que te está cortando la circulación, el frío, de que no te está dando el sol. Y de ahí viene la expresión de que eres de sangre azul. Oh, ¿y a la realeza? A la realeza nunca le da el sol, la realeza no trabaja en el campo. Claro, la realeza está guardadita, entreteniéndose. Entonces, como no le da el sol, pues es más fácil que se le ve el cableado, todas las venas. Ajá, pero lo que no se esfuerza, que en el caso de los enanos, pues tienen esta característica de ser muy blancos o pálidos, y eso nos hace entender que no podrían ser negros, ¿no? O de color oscuro. No menos así. Así como azules, así ya, como engangrenado, todavía puede jugar. Sí, sí estoy de acuerdo. Y también por el origen, ¿no? Que los relacionan con la roca, con el fuego, con el hierro. Entonces, pues todos estos tonos, naranja, azul, gris, café, es lo que nos da la idea del contraste. Que creo bien que por eso no le batalla a uno tanto cuando salen los enanos más oscuritos. A mí me gustaron. O sea, el diseño del personaje se me hizo muy bueno. En el caso de los enanos. De los enanos. Y ahí te va una preguntota. ¿No sientes que un poquito los enanos tienen que ver con la cultura tibetana? ¿Tibetana? ¿Alaylama? No los había relacionado, fíjate, hasta ahorita que me lo comentas. La cultura del Tíbet, que están como apartados en una gran montaña, que viven aislados, que tienen una espiritualidad conectada a las grutas, ¿no? A las filtraciones, al viento. Pues tiene que ver. Ahí te va. Ya ves que nada más se han conocido siete Durins. Ok, ok. Entonces, Durin se supone que va a renacer, pero en un tiempo determinado. Y el Dalai Lama cuando muere, hay niños escogidos. Que vienen ahí, van a renacer. Ajá, y son escogidos base a la fecha de nacimiento que coincida con la muerte del Dalai Lama. Son escogidos para que sean el siguiente Dalai Lama. Así más o menos era elegido este Durin. No manches, ahí sí le das durísimo ya la coincidencia, ¿eh? No había, yo no sabía de eso. Y sí está muy obvio. Y está chido porque les, los elevas, o sea, los elevas, es que por eso no les gustan los enanos de Disney. Es que elevas a los enanos de la mitología de Tolkien. A la mitología nórdica, que son enanos mágicos, místicos, de naturaleza poderosa.